¿Cómo se dedica la empresa y cómo surge la idea de abastecer en el mercado petrolero? ¿Cómo se dedica la idea de abastecer en el mercado petrolero? ¿Cómo se dedica la idea de abastecer en el mercado petrolero? Y ya en el año 2006 pusimos una empresa en Houston donde tenemos stock local y provisión directa a los operadores. Con el motor fuimos anexando más productos que fuimos paquetizando a hacer grupos electrógenos y compresores boca de pozo. Básicamente tenemos tres divisiones, una de motores a gas y diésel que hace motobombas, principalmente al accionamiento del bombeo mecánico. Grupos electrógenos de una amplia gama desde los 15 kVA hasta 1000 kVA. Y los compresores boca de pozo estamos en un rango pequeño y mediano. Es un nicho de mercado bien para pozos marginales. Imagino que sumergirse de ser solamente empresa de servicios a fabricantes llevó una decisión importante para ustedes. ¿Qué nicho vieron y cómo lo vieron? ¿Cómo vieron que se podía abastecer y que se podía otorgar ese servicio en la industria? ¿Cómo lo vieron? Bueno, el nicho fue principalmente pensando en tener un producto competitivo y de exportación. Y la parte de servicio ya la teníamos, entonces toda empresa que fabrica algo tiene que dar un servicio. Entonces nosotros fabricamos algo, un producto con tecnología y damos un buen servicio. Tenemos un stock importante de repuestos, que la industria petrolera demanda un repuesto rápido, que el pozo no se pare. Diría, parado el pozo, pierde producción. Bueno, tenemos esas cosas de un buen servicio post-venta, de repuesto. Hacemos overhaul, obviamente también, de nuestros equipos. ¿Cuál es el principal requerimiento que tienen hoy los clientes cuando los contactan? ¿Qué piden? Bueno, precio, obviamente, todos, pero bueno, también reputación en el mercado, en qué mercados estamos operando, qué tipo de servicio, principalmente esas cosas, qué experiencia tenemos. Y también, bueno, demostrarle un poquito de costos. Nuestra competencia se está acá, nosotros hacemos esto de tal forma. Bueno, muchas veces apelamos a algo agresivo en el mercado, bueno, querés probar nuestro equipo, probalo, no sé, 30 días, 60 días. Bueno, te gustó, ok, ahora pasamos a la parte comercial, cómo la figura puede ser de venta, alquiler. Imagino que este paquete de servicios integral viene de la mano, como te decía, con el requerimiento de los clientes de tener un servicio desde comienzo hasta el final. ¿Ustedes lo han podido hacer todo? ¿Cómo ha ido variando la demanda a lo largo de los años? Bueno, sí, como es la Argentina, tenemos sus altos y sus bajos, ¿no? Y tuvimos nuestro problema como cualquier industria, ¿no? Pero el tema de salir al exterior nos da también un pulmón de que, bueno, cuando cae un poco el mercado acá, quizá lo compensás un poco en el exterior, ¿no? Y sí, también hacemos lo que hacen todos, ser más productivamente mejores, ¿no? Ir los costos, ir mirándolos día a día, ¿no? Y bueno, como hacen un poco las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sí, ¿qué papel juega la tecnología en la empresa, en los servicios que brinda? Y bastante, nosotros hemos ganado un premio Tenaris por el compresor Boca de Pozo, fue una idea que partimos de un tubo sin costura y, bueno, el compresor es un pistón de larga carrera. De esto no hay mucho en el mercado, no hay actualmente en la Argentina y creemos que es bastante innovador. Estamos haciendo las primeras pruebas y, bueno, con relativamente bien, con un gran éxito, sobre todo en el área de, ya te digo, de operación. Ese compresor en tanto mantenimiento y operación es mucho menor que cualquier otro del mercado. ¿Cómo analizan el clima de negocios a nivel nacional y, sobre todo, cómo lo comparan con el exterior? Porque exportan mucho, trabajan en el exterior. ¿Cómo lo ven en relación al resto de los países o Estados Unidos, que es evidente que tiene una mejora? Bueno, el tema de exportación, nosotros estamos siempre un poco atrás, lejos de cualquier país. Y también costos en salarios y costos también implican en los insumos que usamos, en toda la cadena. Así que hay que suplirlo un poco con tecnología, como te decía, darle un poco de valor agregado en estas opciones, de que, bueno, en el largo término, por lo menos en nuestro producto, se pueda repagar más fácilmente. Y, bueno, a veces el precio sí juega un papel importante, pero, bueno, al mismo precio capaz que podemos entrar por un mejor rendimiento del equipo. ¿Y cómo ven la actividad petrolera hoy en el país? Bueno, el 2016 bastante duro fue, este viene mejor y, como todos estamos esperanzados, que va a ser mejor en el 2018. Hay muchos proyectos en danza, así que, bueno, vemos que va a seguir creciendo y ojalá que haya trabajo para todos. ¿Qué objetivos tiene la empresa para los próximos años y con qué perspectivas ve el mercado, me habías dicho, para el futuro? Sí, nosotros vamos a afianzarnos un poco en el tema de compresión, queremos apuntar a eso. Ven que los clientes requieren el tema de compresión hoy, que está solicitado. Sí, tenemos esta división. El tema de compresión va a ser el tema del gas en Argentina, sobre todo. Va a jugar un papel importante. El precio más o menos está bien de mercado, creo que se puede trabajar. Y Argentina es demandante de gas, así que creo que, por eso vamos a poner en estos, pienso, dos años, tres años para arriba, en ir mejorando y ampliando el rango de compresión. Muchísimas gracias. No, por nada, gracias a vos. Valeu.